Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias Aixa Vamos a cantar a cuatro, ok? Para que la banda entre Como se cuenta en rock and roll, ok? Todo el mundo quiero que grite fuerte conmigo Sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, ok? No es muy difícil, eh? Va! 1, 2, 1, 2, 3, 4 Bueno, es un desastre lo que hicieron Para luego No saben contar hasta cuatro Si hacemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, vamos a seguir Fuerza a Las Vegas, eh? 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 2, 3, 2, 1, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!